¡A ver cómo cantamos a mirar! Ahora nos vamos, juntos celebramos, aquí todos estamos, bajo el miso son. ¡Suéltame! ¡Bajo el miso son! ¡Bajo el miso son! ¡Bajo el miso son! ¡Bueno, mando, mando! ¡No tengas pago, pago, mante a mí! ¡Bueno, de las helas! ¡Será lo que quieras! ¡Aprende tú quieras amor hacer por el amor! ¡Indulú, mandamos! Yo quiero que se te hagan Ahora nos vamos Si juntos celebramos Aquí todos estamos Bajo el mismo sol Bajo el mismo sol Bajo el mismo sol Quiero que el mundo se une a mi amor Quiero que el mundo se une a mi amor Yo quiero que se te hagan Si al mundo que conteste Del este hasta el este Y bajo el mismo sol Ahora nos vamos Si juntos celebramos Aquí todos estamos Bajo el mismo sol Bajo el mismo sol Ahora nos vamos Si juntos celebramos Aquí todos estamos Bajo el mismo sol Bajo el mismo sol Muchas gracias